Sábado 31 de Agosto, el PIRDI presenta a Cherreños de Sinaloa Con la presentación oficial de su video, por si no te vuelvo a ver Continuando con el sexto aniversario, grupos invitados como Último Legado, Pari Norteño y Hegemonía Norteña PIRDI Restaurant Bar, no te lo puedes perder Reserva el teléfono 219-5567 Si su gigante es olor a manzana Gracias por ver el video